Cada semana se roban las casas, no solamente la casa de fin de semana, sino las casas. Estando los dueños de casa entran y roban. Lo que más se están robando ahora son las bombas de las piletas, juegos de baño. Los vecinos están muy preocupados porque la verdad que se tiene miedo. No se sabe, yo por lo menos no sé quién es. Y tenemos acá la comisaría que lamentablemente no está funcionando todavía. Está toda preparada como para funcionar, pero todavía no se hizo la inauguración correspondiente. Los del 911 vienen, hacen su trabajo de venir y verificar todo, pero vio que el predio es muy grande. Hay demasiados vecinos nuevos y no se puede cubrir tanto. La gente viene y hace su trabajo, pero no se puede cubrir tanto lugar. En la calle, en la principal, suelen arrebatar también, así que hay que tener cuidado también. Y el tema, veo que la entrada es muy prolongada, así que ese es un tema prioritario acá de la inseguridad que hay. Perichón es que antes no se veía en el perichón. Ahora, como hay muchas casas de fin de semana, como que anda la gente, parece, observando quiénes son los que están libres. Y ahí aprovechan, inclusive con tormenta. Ahí aprovechan más los días de tormenta para entrar a robar. Y a mí casi me llevaron, yo tengo un biodigestor en el fondo de mi casa y con caballos me estaban sacando. Por suerte, mi hijo llegó a tiempo y bueno, no pudieron llevarlo. Y al vecino de al lado de mi casa, ahora dos semanas, que le entraron y le robaron todo el juego de baño y le sacaron la bomba de su pileta. Y ahora, esta semana que pasó, vinieron a sacar las luces los dueños, porque por miedo a que le lleven las lámparas que tenían. Levantaron, inclusive, las rejas que tenían, porque estaba tan rejado, levantaron, rompieron las rejas prácticamente, doblaron y entraron. Las bombas de la pileta son el elemento predilecto y las bombas de agua, también es otro que te llevan. Un vecino del fondo, por ejemplo, se cansó de que le roben, le entraron dos veces en la misma semana. Le sacaron, por ejemplo, los cables de su casa y los portafocos. Después, la bomba de agua, también le llevaron. Así que, inclusive, nosotros miramos en el Google Maps y estaba señalada la casa. Decía, casita solitaria. Sin querer, empezamos a mirar y decía, casita solitaria. O sea, que alguien la señaló ya.